When the sun goes down And the night breezing Like an ocean Inside you Your soul I wanna Never break Derecho siempre ha sido eso, derecho Una de esas carreras que son de toda la vida Y que se estudian como toda la vida se ha hecho Derecho siempre había sido derecho Hasta que un día dejó de serlo Esta es la historia de cómo derecho Dejó de ser solo derecho Todo empezó el día en el que aquí Decidieron hacer un derecho con un enfoque Más internacional Y para ser más internacional Incluyen ahora un título de especialista En derecho internacional y europeo O de integración europea y mercado exterior Y para ser más internacional Este nuevo derecho ofrece un programa De prácticas fuera de España Prácticas en instituciones europeas Y en organismos internacionales Prácticas en despachos profesionales en Europa Pero también en despachos en toda la comunidad valenciana Claro Y para ser más internacional Ofrecen una plataforma con búsqueda activa De contactos profesionales internacionales Por eso en esta facultad Derecho es en la base Como siempre ha sido Pero además ahora es internacional En esta universidad Llevaban más de tres décadas formando juristas Y un día se dieron cuenta de algo muy particular Se dieron cuenta de que sus titulados Estaban siempre entre los mejores en las oposiciones Ese día idearon y pusieron en marcha El programa de intensificación de oposiciones Y por eso Derecho en el CEU Es el único que incluye un programa Para preparar oposiciones Un programa voluntario y gratuito Que permite desde segundo curso Empezar a prepararse para opositar Un programa por el cual Aquí los alumnos pueden empezar a entrenarse Antes que en cualquier otro sitio Por eso aquí Derecho es en la base Como siempre ha sido Pero ahora además es el que mejor prepara para opositar Derecho siempre ha sido eso Derecho Pero eso un día aquí cambió Este es el nuevo Derecho Que si quieres ya puedes estudiar Oh 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 Gracias por ver el video